buenos días familia una mañana sumamente hermosa bienvenido una vez más a este su canal favorito mantamidia y hoy tenemos un vídeo sumamente especial vamos a tener un blog como dice el título del vídeo tenemos 250 dólares para gastar en leads vamos allá muy buenos días familia estamos aquí con el fuqui y no voy solo para allá para el blog y canal de youtube dime lo que hay y bueno corillo estamos aquí con el edgar es marta media vengo a quedar de la compañía ya que yo también necesito una hoja nueva porque la de los yankees ya bastante venida tiene su manito y era una hoja que yo compro en yankee stereo este todavía tengo igualdad pero ya está acabadita porque yo uso mucha hoja también y el cambio yo tengo que comprar un par de cosas quiero ir para lista comprarme unas gojas una jersey que quiero que tengo un bollo para gastar y después mira yo te acompaño porque yo también necesito una hoja también tienes que comprar un par de cosas y aquí estamos con con el galpallo con el canal y hablar un poquito de pelota también durísimo y nada familia yo le voy a dejar el link de su canal de youtube también le voy a dejar su instagram en las descripciones y todo acerca de carros racing de carros whatever todo lo que tú quieras saber de auto este es el hombre si corillo yo tengo un canal de youtube verdad me pueden buscar por el fuqui en youtube y y me pueden buscar por el fuqui en instagram también este yo tengo un onda así verdad ese 2012 que estoy creando que es un proyecto pero en verdad también tengo par de cosas con otros casos pendientes que el que le guste los carros también y quiera saber un poquito más pues me pueden buscar en confianza o me pueden escribir también por por instagram para que sepan un poquito más de mi contenido eso ya lo sabe el fuqui dígalo aquí gracias a papito dios ya llegamos estamos por aquí barceloneta puerto rico ok familia como ya les dije el pollo son 250 indica el mío no es 250 tranquilo pero yo por lo menos quiero dos tres gorritas vamos a ver cuánto me da y tengo entendido que también están vendiendo jerseys eso es algo como una jersey no es culpa mía y la vida es muy buena entiendes si es que tienes que disfrutar lo más que tú puedas gozarte lo más que tú puedas hacerse esponsar lo más que tú puedas exactamente ok llegamos el fuqui el fuqui va a salir con una jerseys el fuqui va a salir con una jerseys por más que dijo que el budget no le da el budget se fue a usted estamos dentro buenos días estoy pensando hacer un blog este yo bueno si está bien thank you so much aquí familia buenos días ya estamos aquí de verdad que esto está sí gracias muchas gracias voy a tratar de hacerlo y si tú sabes que lo corto yo le dito y lo corto ok la jersey 135 las que tienen nombre 110 las que no tienen nombre simplemente tenemos que elegir cuál fuqui recomiéndame una jersey porque no sé cuál yo creo que me voy con la de jackie robinson pero esa es fichel no esa es jersey y es blanca si yo creo que yo y está la de ken griffin me hace esta de ken griffin bay fruit fíjate que nada esa es la trova de griffin me acuerdo una cosa antes que te digo que si había antes yo no sabrí ya la noche tú sabes que va a hacer y como le doy el carro el café yo le doy el lago yo le doy el lago mira a ver que haga parte si voy a voy a tú sabes algo te daste la cartera en tu carro en el carro yo tengo tu carro y yo te doy y yo te doy ya está todo ya está todo hay una que es siete y un cuarto siete y un cuarto ah pues no todas son siete y un octavo tienen que ser un efectivo cacho 246.17 mira cumplimos el budget lo cumplimos eso es de chip esto es de chip le hunde lo que es la o tu le hundes allá por la otra vez de verdad la tarjeta de nuevo yo creo que fue que la removí donde le voy a la verdad ahora esta si pero no puedes sacar la tarjeta papi esto va para bloopers aquí tengo madres para que se gigan esto es el simpismo que es de chip o le no eso lleva pin ahí ese si lo cortamos porque no puede salir como el chafón lo traga no lo corrió no lo corrió no lo corrió ya está ya estamos ok familia salimos con las gorras todo set tenemos bloopers dejé mi cartera el Fuki el hombre tuvo que responder yo tuve que responder el hombre el caballero tuvo que responder pero pues eso fue el pichí te digo hasta que es lo que es las cosas siempre pasan cositas pero ya estamos seteados 2.46 cumplimos buenas tardes familia ya son más o menos el mediodía y vamos a donde vamos almorzando dame una pregunta que te hago este ¿ve que esas reservaciones? ah tengo listita esperada mismo mi amor aproximadamente 15 minutos está bien si están para parados dame un teléfono 7628 ¿cuándo? está abierto mesas altas bajitas ¿cualquiera? eh cualquiera puede ser en la casa también buenas tardes familia ya estamos en el bolso estoy muy caliente muy caliente estamos listos muchas gracias ah thank god estamos listos dimelo vamos a almorzar ah mira como nos tratan ok estamos listos estamos listos call Tampa Bay vamos vamos ese es tu y ese es el mío ese es el mío buen provecho caballero gracias está más que perfecto está más que perfecto hay que pasar los nenes atrás ok equipo les voy a mostrar todo lo que compramos que me percaté que no mostré las gorras que compré y nada este ¿cuánto fue que salieron? 246 246 246 cumplimos con el budget ok las gorras San Diego padre no puede faltar San Diego está de moda Petco Park es bello San Diego padre aquí está la primera vamos vamos mientras la voy San Diego padre bella segunda gorra este equipo me encanta Bryce Harper JT Real Muto la dinámica like Philadelphia Phillies esta gorra está flow violenta miren para allá uff yo como que me veo bien en rojo esta es bonita en pinstripes en pinstripes en pinstripes no en pinstripes ahí estaba bien lindo y la tercera gorra mi gente esta me dolió en realidad porque yo quería la de los New York Mets esa era la tercera gorra que yo iba a comprar pero no la tenía en mi size y me siento traidor porque perdimos con los dos y en la serie mundial pero más traidor me iba a sentir con la de los Yankees pero esta dura es clásica una gorra clásica una gorra bella y nada familia no me pude aguantar es que es demasiado bella es que es demasiado bella y esta jersey me encanta porque me da el feeling ese feeling de no se llama ese tipo el que picha que se llama Trevor Bauer Trevor Bauer esta jersey me da un feeling de Trevor Bauer brutal porque él siempre sale en los blogs en YouTube con ella y miren que bella miren que monstruosidad de jersey que monstruosidad de jersey super hermosa super hermosa si yo veo mira de los Yankees como siempre no fallo no me pongo a otro de equipo y esta es mira Yankees pero un viejo mira que ese es el emblema que bello mira es más linda que esta ninguna la de San Diego yo creo que la de San Diego rompe nada quería la de Francisco Lindor con los Mets pero estoy muy feliz con lo que tengo ya estoy super feliz con lo que tengo considero que son gorras top tier so Tatis para mi mi opinión no es la cara de la Morpia ahora mismo pero es la futura cara de la Morpia me encanta es la misma opinión que yo tengo me encanta todo de Tatis el fenece el estilo la gracia que él juega a ver le tienen el nickname del niño la cara de Melvide Show el cover de Melvide Show el cover de Melvide Show yo pienso que él está no es un mejor momento no es su pick pero él está actuando como si ya llevara años en la liga y le puedo traer unas estadísticas de Fernando Tatis el average de los 162 juegos de Fernando Tatis porque Fernando Tatis ha jugado como 180 juegos en la grande liga lo que va de su carrera el average en 162 juegos son alrededor de 50 home runs y batea para 300 con más de 120 RBIs ese es el average en 162 juegos me gustaría verlo en tercera base pienso que en tercera base es un poquito más fluido para él futuro Alex Rodríguez este nah yo pienso que mejor que Alex Rodríguez mejor que Alex Rodríguez mejor que Alex Rodríguez es Fernando Tatis mejor que Francisco Lindor ahora mismo si ahí entra el debate de que Francisco Lindor lo ha hecho por mucho más tiempo y Fernando Tatis pues puede ser que solamente se va si pero 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 lindor es más guante que bate es un buen líder yo pienso que que Francisco Lindor es también un buen líder mucho más líder que Tatis la presión que tiene ahora es el contrato quizá quizá no de esto tampoco creo que fue muy inteligente a los Mets de votar el coach por un solo jugador sabe yo por lo votaron porque Francisco Lindor estaba batiendo un 80 el coach de bateo alonso confirmó en una entrevista que Epi Talonso literalmente lloró ese ese hitting coach fue el que el que básicamente Epi Talonso dijo que su éxito es gracias a él sí porque por eso se coladeó de 53 hondones de una temporada de un rookie de un rookie que tú crees también de escúchense este temita que estaba caliente hace poquito salió que la política en Oakland de los Oakland Athletics no les aprobó hacer un estadio en la zona de Oakland y Oakland está aprobando diferentes lugares para moverse de Oakland se rumoró Las Vegas un equipito en Las Vegas un equipito de Grandes Ligas Las Vegas eso sería un palo se rumoró obviamente en Monterreal se rumoró Monterreal como siempre se rumora Oakland Athletics una franquicia que lleva muchos años una franquicia histórica una franquicia clásica establecida Monipo ¿Qué? Monipo la película Monipo ¿Tú no lo has visto? No Gente un fan digo que la pelota no ha visto Monipo en los comentarios critiquenlo por favor critiquenlo número bueno varios temas que están en debate ahora mismo en la MLB número uno con la alza en no hitters que ha habido la MLB implementó en las ligas menores mover la lomita un pie para atrás para ver qué efecto tiene eso en las ligas menores para ver si se trae la MLB para que la ofensiva esté un poquito más más llevadera que se pongan a batir y ya que dejen a la ñuña de él y se pongan a batir porque un pie es un pie es un pie yo pienso que si es algo que pasa este season y ya pues está bien van a haber años que los batidores van a estar explotadísimos como van a haber años que los pitchers van a estar explotadísimos es normal quizás un año más que otro pero es normal me encanta me encanta el code deja la ñoñera los bateadores dejan la ñoñera es que y el segundo tema de debate que está ocurriendo en la MLB actualmente es eliminar los shifts los famosos shifts es cuando por ejemplo todo la tercera versión entra un bateo al sur y se mueven para la zona derecha de yo pienso que no deberían de eliminarlo pero quizás lo pueden ajustar en mi opinión no deberían eliminarlo pero no permitir que la tercera base te llegue al Sjore te llegue al Sjore no abandone su posición yo pienso que trazar una línea por ejemplo una línea imaginada que el Sjore no pase de la segunda base de la segunda base exactamente puedes jugar ahí a la hito de la segunda base pero no es que pase al otro lado exactamente bueno hay veces que hay cuatro fildeadores en la zona derecha para un bateador sur mira Big Papi cuántos hits no le robaron a Big Papi yo podría decir que más de 500 hits fácil le robaron a ese hombre siempre le hacían el chip aunque también ahí puede entrar el debate que mira pues tú tienes que aprender a batear para la banda contraria para mí los replays me tienen a mí los challenges me tienen a mí mal mal, mal, mal de que mal de aún con con tu y cámara la coges mal va a sacar mal no entiendo de verdad si lo que pasa con las cámaras es que si tú no tienes pruebas más que suficiente no pueden si pero mano hay casos hay casos hay casos tú sabes cuál es el problema con los challenges eso con las cámaras los árbitros como tal cantan su jugada debido a lo que ellos vean y opinen y a su juicio entonces si tú mandas ese replay allá en Nueva York este allá en Nueva York también cantan su jugada debido a su juicio pues entonces pues juicio con juicio déjalo que está en el terreno en mi opinión el replay debe irse los challenges deberían de dejarlo para los playoffs para los playoffs porque yo entiendo que ya en los playoffs en el postseason es importante de que cojan es más justo porque será triste obviamente que por una por culpa de un árbitro por un equipo no pase al campeonato americano o al campeonato nacional o pase para la serie mundial en temporada regular deberían de eliminar los challenges se acabó y a mi me encantaba cuando los dirigentes por ejemplo Bobby Cox y toda esa gente que venía a discutirle al árbitro ya eso no se ve porque ahora directamente oh challenge entonces se perdió ese feeling del juego porque ya casi no votan dirigentes por eso no no lo natural del juego se le va se le va se le va lo orgánico lo orgánico de la pelota se le va y eso del extraining con el jugador en segunda me encanta o sea me encanta porque también protege el bullpen para que no se te saque no se te salga de ciclo creo que Bobby 16 15 entradas ponle al otro día no hay 15 si los gastaste todos los testes y se acabó todos están gastados y es aburrido es aburrido porque hay juegos que empiezan a las 7 de la noche se acaban a las 2 de la mañana porque se acabó en el inning 18 y le combinan los mismos jugadores porque se van más rápido claro entonces si viajan si van a viajar para otro estado ese día todo se la trazan y no 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 eso está mil veces mejor y no es eso lo hacen más dramático porque en realidad tu equipo va a tener aquí en segunda y el otro equipo va a tener aquí en segunda eso no queda de otra de que tú vas a poder tener esa tensión de que ahí va a ser el juego más entretenido porque hay alguien en segunda fase que en cualquier momento pueda no dar y obviamente la misma parte y la misma parte y la misma parte y la misma parte se acabó eso y nada espero que se hayan disfrutado un montón el vlog sinceramente disfruté un montón hacerlo trabajarlo muchísimas gracias al Fuki por acompañarme en esta travesía y nada déjenme saber en los comentarios cuál fue su parte favorita y no olvides si le encanta este contenido sea parte del equipo suscríbete este es su canal favorito MantaMedia dale like a la página en Facebook MantaMedia y nada los veo en la próxima gracias